Juro que es la última Vez que vuelvo a tomar por un despecho Porque ya me he convencido que ese tal amor para mi no está hecho Ese tonto que rogaba y que se humillaba ya no queda nada Ahora con tantas traiciones ya me he vuelto fuerte, ya no siento nada Que se vaya lejos el amor y que ya no vuelva por acá Es más lo que me han hecho llorar que los ratos de felicidad Y por eso es que hoy vine a tomar, y por eso es que hoy vine a olvidar Y por eso es que hoy voy a brindar, porque no me vuelvo a enamorar ¡A Mauri Castro! ¡Esto es mucho sentimiento! ¡A Mauri Castro! Ya se me perdió la cuenta de las veces que el amor tocó mi puerta Y nunca salí ganando, a nadie le importa lo que ahora sienta No me vuelvo a enamorar, ya no vuelvo a llorar ni a dar mi corazón Hoy me los voy a tomar, porque es la última vez que creo en el amor Que se vaya lejos el amor y que ya no vuelva por acá Es más lo que me han hecho llorar, que los ratos de felicidad Y por eso es que hoy vine a tomar, y por eso es que hoy vine a olvidar Y por eso es que hoy voy a brindar, porque no me vuelvo a enamorar Que se vaya lejos el amor, y que ya no vuelva por acá Es más lo que me han hecho llorar, que los ratos de felicidad Y por eso es que hoy vine a tomar, y por eso es que hoy vine a olvidar Y por eso es que hoy vine a brindar, porque no me vuelvo a enamorar